La tormenta tropical Paul se localiza esta madrugada al oeste-suroeste de las costas de Baja California Sur y se debilita para la tormenta tropical Paul. En el más reciente aviso emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, precisó que la tormenta tropical se ubica a 1,080 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Indicó que el fenómeno natural registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora, sin que afecta las costas mexicanas.